El delegado de la Semarrabe en Durango, Ricardo Karam, reconoció que fue la insuficiencia presupuesta lo que finalmente provocó que de los poco más de 12 millones de pesos comprometidos para la rehabilitación del Parque Guadiana, en este año solamente se vayan a ejercer por lo pronto 4.5 millones de pesos. Bueno, efectivamente son 12.5 millones, estos 4.5 es con la construcción de la primera etapa, se tuvo que hacer una adecuación al anexo técnico, esto fue por la suficiencia de los recursos, pero el proyecto como tal comprende esos 12.5 casi 13 millones de pesos, sin embargo se tuvo que hacer la modificación porque no había la suficiencia presupuestaria. Para el año 2016, en base al presupuesto ya aprobado, vienen recursos etiquetados para las siguientes etapas. Así es, sí, el compromiso es ese, que para esta etapa van a ser 4.5 millones, con el compromiso de que en el 2016 se ejerza el recurso faltante para llegar a esos 12.5 o 13 millones de pesos. Esto lo apreció en entrevista Ricardo Karam, delegado de la Semarnat en Durango, con la imagen de Martín Rodarramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.